Bien señores, estamos en Río San Juan, en la comunidad de Acapulco, como podemos ver todo nublado en este martes 21 de marzo del año 2017. Como ustedes sabrán, el día de ayer lunes 20, entró la primavera, pero como podemos ver, ya en el segundo de la primavera aquí en Río San Juan se ha recibido con bastante lluvia. Así que así estamos por aquí por Río San Juan, muchas, muchas lluvias, lo que paraliza un poco las actividades económicas del municipio de Río San Juan. Por al menos en esta parte central del pueblo, yo me encuentro ahora mismo en el sector de Acapulco, y como usted puede escuchar, pues, como está y como se ve este aguacero, que moderadamente desde esta madrugada ha estado cayendo aquí en el municipio de Río San Juan. Así que a esta hora, 11 de la mañana del martes 21 de marzo 2017, así están las lluvias en el municipio de Río San Juan. Un grupo especial para InfoTvn, Javier Febreira. . . . . . . Gracias por ver el video.